Ándale pues, nos vamos al ritmo de Guapanquito Y así se va el peñasco, pero con los contrabandistas Ahí va la raza de los cinco, le entregamos el saludo cordial, oiga Noche de ambiente, noche de fiesta Mártele bien, a su espazo, oiga Ahí va los amigos del puerto, todos los Ahí va los originales Ahí va los socios Y báilele mi primo, sí A la racita del portezuelo mi primo, ándale Saludito, eso Ahí para el niñote, saludos A los plebes parrateros de Guadalupe Victoria Para los socios Contrabandistas A la gente bonita del Facebook, saludos Alejandro Sello Ahí está el bandolero Contrabandistas Contrabandistas Para Jorge Herbaro A los originales amigos bafanqueros de Guadalupe Victoria Y uno para los amigos de la página Bailoteando El amigo Lalo Rey ¡Gracias! La ariquina Ahorita la ponemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!